I-Pronix, spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido seleccionada como una de las empresas tecnológicas más prometedoras del mundo en el marco de la primera edición del Spin-Off Price. Este premio ha sido impulsado por Nature, la revista científica más prestigiosa a nivel internacional y la multinacional Merck. Para todo el equipo que formamos I-Pronix supone un reconocimiento a nivel internacional del que ya gozábamos a nivel de investigación, pero por primera vez quien recibe el reconocimiento es la propia empresa, la Spin-Off. La idea de llevar a mercado todos estos desarrollos que hemos ido trabajando durante los últimos cinco años. La tecnología de I-Pronix combina lo mejor de la electrónica y la fotónica y está llamada a cambiar radicalmente los sistemas de tratamiento y procesado de la información. La clave diferenciadora es la capacidad que tienen nuestros chips de adaptarse y por lo tanto producir los procesos de desarrollo que lleva involucrado cualquier iteración de este tipo de dispositivos fotónicos integrados, los reducimos en dos órdenes de magnitud. Para que nos entendamos estamos hablando que usar la tecnología de la fotónica integrada antiguamente requería casi dos años de procesos iterativos y nosotros vamos a llevar a mercado un producto que nos va a permitir realizar lo mismo mejor y en dos semanas. Las aplicaciones de esta tecnología son múltiples. Cualquier aplicación que requiera procesar señales, una gran cantidad de señales, por lo tanto que requiera un gran ancho de banda, pero que además requiera un factor de forma muy reducido, es decir, que el sistema sea muy pequeñito, estamos hablando de circuitos integrados que miden milímetros, como la huella de un dedo, por ejemplo, y también cualquier tipo de aplicaciones que requieran un extra en flexibilidad y en versatilidad, como son las comunicaciones 5G, 6G, también los sistemas de entrenamiento, de sistemas de aprendizaje automático, inteligencia artificial o machine learning. La tecnología fotónica programable que estamos desarrollando en iPronix lo que permite es justamente eso, es beneficiarnos de todas las propiedades de la luz de forma programable y poder dar alcance a estas aplicaciones disruptivas. Nature y Merck han seleccionado para este premio un total de 44 spin-offs de todo el mundo. La mayoría son del sector salud, lo que da más importancia si cabe al reconocimiento iPronix. La mayoría son del sector salud, lo que da más importancia si cabe al reconocimiento iPronix.